y muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de la serie dominguera y estoy aquí con mi novia chris hola a todos y vamos a jugar a mí a la juego que ya cojo el mando vamos a jugar a aulas vale ya sé que había jugado pero no lo había hecho comentado y yo creo que cuando volaba otro puntito otro día vamos a ir dando que feo que es tengo que apagar la luz segundo que ahora tengo que apagar tengo que apagar la luz el ambiente más que nada a este vídeo hay que darle puntito tiene volumen a tope nos cagamos los pantalones yo ya no me acuerdo a ver de aquí que tenemos que hacer mostrar sus títulos y volumen bien por ahí está bien todo vale perfecto ahora un segundito voy a apagar la luz vale y ahora para darle un puntito puntito de de originalidad el vídeo un puntito sabor son toma el mando a las palomitas a las palomitas no que te vas a pasar el juego tú si si de eso nada si 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 que quiere que juegue ella vamos vamos no 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 yo miro yo miro que si no venga que lo paso muy mal por eso mismo lo hago no 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 te dices de comer palomita no te preocupes a la juega que te va a gustar hombre venga dale cállelo dale cállelo es normal no te lo pongas en difícil tonta que no que no que si venga que no no le vas a jugar en difícil si si luego yo ya algún día no ahora esa mano quieta a jugar vamos dale caña vamos que el tipo corre vamos venga yo te ayudo esto ya lo sabemos para adelante espera ay es que ya no tiene gracia yo ya he dicho el primer domingo lo dije que iba a hacer cosas que me apetecían así sin pensarlo que molara y como nada más que hubiera sufrido a tu novia nada pero yo sufro igual si juegas tu ya pero si lo vives en tu carne sufre más que no que no que si que si que no que no que si que no que yo no se jugar a esto yo te enseño no te preocupes yo no tiene misterio es muy fácil es un juego muy sencillito nada círculo ya sabes lo que hay que hacer coger pilas ir avanzando pum pum que no me acuerdo mejor así los sustos te los pegas no yo tampoco me acuerdo la verdad a ver que yo recuerde era la cámara bueno ahora te lo pondrá en la en mensajito R3 me parece que era para para los infrarrojos me parece a todavía vale eso no lo haga ni caso porque es esto yo lo de las notas pero vamos eso no me interesa la cruceta esta para mira el joystick este para avanzar para moverte luego mira la cámara con R1 esto es para girarte un lado R2 para girarte un lado L2 para el otro y correr me parece que era manteniendo estoy y si y con L1 corres mantienes el joystick y con L1 vale y esto la cámara osea que si estos botones no los vas a tocar apenas los vas a tocar cuando los mensajes o cualquier historia de esas por la derecha yo te voy a ir diciendo más o menos por donde hay que ir no te preocupes que si enseguida te vas a hacer el rollo mía al cuadrado a ver ya esta da R1 a punto para arriba para arriba para arriba bueno ya nada ya se ha apagado la luz joder madre mía que lujo de control se ha encendido se ha encendido se acaba de encender no me he dado cuenta estoy pendiente colomitas del chino no no son del chino son buenas pero se me ha atravesado este por la izquierda hay que ir por la izquierda por la parte de atrás de la casa no de la mansión de lo que sea esto vamos a recorrer un poco se va a rotar aquí baja la cámara un poquito a círculo para cacharte si los botones de triángulo círculo cuadrado y x lo vas a utilizar poco cuadrado para abrir las puertas cuando tengas que correr veamos cuando tengas que correr ¿está de pie? no ahora das a círculo otra vez y se levanta y tranquilamente ya te tienes que ir a esa ventana o sea que tienes que ir por por las jaderitas de allí ah bueno eso también cuando tengas la cámara das al botón de arriba de la cruceta y avanza y suena al revés a la música ni puto caso porque suena aquí porque le da la gana es así de chulo ah toma una palomita ya se de los nervios ay madre yo no quiero que si que no que no vamos no me seas caleta que no y para saltar ahí quiso avanzas y 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 antes ya se engancha a ver date la vuelta no pero date la vuelta al otro no para el otro vale para que lado para ahí y para allá ah que tengo que ir para acá claro los tablones ah vale a ver que no te caiga que viene el coco y te come mira ya son la musiquita y ya está por ahí fijoneando vale 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 ahora mira para arriba derecha ahí ahora tienes que soltarla la ventana mira ese sube sube anda mira ahora R3 el justy este apretas para dentro que yo lo hace pone la cámara no apretas una vez a la cámara y le apretas se activa la ay 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 no ayuda mucho pero ah vete avanzando me da miedo no pasa nada venga si tenemos todo el día no todo el día no tenemos que encontrar el video antes de los 20 minutos toma anda para animarte ahora la portecita si no pasa nada aquí que te maten no pasa nada aquí ya no tienes que utilizar la luz ya ahí está encendida las luces no hay moros en la corta yo ya no me acuerdo de como iba esto si tu si tu sigue si tu matas con tranquilidad pues es que si juego yo voy a ir directo y no tiene la misma gracia joder maldita televisión que se han pedido sola ah por cierto no lo he dicho a vuestra salud me voy a vuestra salud muchachos me voy chao para este lado corre para el cuarto nada eso con capacidad si es que es un juego que es muy simple es muy simple mira no vete para atrás vete para atrás intenta siempre meterte las habitaciones para el otro lado pero nada cierra la puerta ah vale es que es cerrado porque tiene me parece que había alguna pila por aquí buscamos muchas cosas porque habrá pilas mira ahí en el cajón tiene una pila ah si joder hasta que le cojas el rollo a ver enfócala ah vale para recargarla a triángulo bueno eso es cuando se te gaste alguna ya te lo diré esos porrazos que suenan que cojones es hay los documentos si los quieres coger los coges y no déjalos porque no pasa nada cuando te empiezan a perseguir los bichos te vas a cagar pues me debería más de un lado ay no me voy no puedo volver para atrás porque tiene que venir este señor aquí a humear no se puede quedar en su casa o que está en el baño coño déjale déjale cagar o lo que esté haciendo no sigo el periodista que ya son ganas ah el periodista si date piso que viene que dice ay que no cierre que pasa ah me encierra mi cama hostia me estoy poniendo nervioso hasta yo eh ay por dios espérate dale a estar dale a estar aquí yo lo estoy poniendo sujeta voy a darle a luz porque no se nos está viendo nada ay no se nos ve el jepeto ni nada ojo que me estoy poniendo nervioso hasta yo eh ojo mira que sé lo que hay que hacer me estoy poniendo los nervios pues yo hubiera salido ya por patas ahora ves ves eso si que hay chorrando estás perdiendo ahí el monstruo que dices no 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 entonces no es ruso que no me quites que hay que subir por ahí ah bueno si pero vamos mirando pero primero mirando joder ahí madre mía cuando empiezan aquí a perseguir la gente de estas la izquierda 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 y ahora enseguida mira a la izquierda mira a la izquierda mira a la izquierda ya te quería mirar a ver si te va haciendo algo nada tranquila ahí no te pueden hacer nada ay no no hay un loco corriendo por ahí madre mía se va a parar el otro camino no te preocupes nada para adelante no ahí está bloqueado o sea que no tengo que entrar aquí a la librería si tienes que atravesar a la biblioteca me lo odio por la camaranda y ya te piso que la pila por los infrarrojos chupa que no veas ay que asco se mueve y la cabeza no sabes se la han arrancado ah métete para el otro lado pero vete girando acostúmate a girarla a girarla esta según eso se va a ir a girar ya que no va a ir la puerta te lo apete no puedes atacar corre Se ha ido por la puerta, esa grande Se ha ido por la puerta esta Mientras no entras por la puerta esta no pasa nada Por esta dices Esa no la abras No, si no se puede Mejor Véntete mía, véntete por ahí Ah, no, no se puede, vale, nada Pensaba que se podía, nada, por darte la vuelta Por el hueco Hostia Hostia ¿Y quién eres tú entonces? Yo, yo veo Bueno, pues nada Bueno, pues nada Vamos a tardar un poco, vamos a tardar unos poquitos domingos en terminarlo Pero bueno Si eso a lo mejor el próximo vídeo lo hago yo, ¿vale? Sí, el próximo vídeo Mira, vamos a hacer una cosa Este primer vídeo lo ha hecho ella El siguiente domingo lo voy a hacer yo Y el siguiente ya Y así hasta que terminemos Así avanzamos Porque es que si no lo vamos a tirar aquí Dos años No, vamos a tirar dos años para terminarlo No, es broma Pero así lo avanzamos un poco Porque es un juego que dura una hora Así que nada Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a me gusta, favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Chao